¡Suscríbete al canal! Todo el mundo brincando, en la disco gastando Siempre estamos brillando, pide lo que quieran que esta noche yo lo pago Todo el mundo brincando, en la disco gastando Siempre estamos brillando, pide lo que quieran que esta noche yo lo pago Tremes en cama, ya salí, se volvieron Con los mismos ritmos, ustedes ya a mí me aburrieron Estamos secamos, de nuevo la estamos montando Todos los chamaquitos que se vayan alineando Y lo que tú quieras, igual tú jebas a mí me llamas Mil y combatoras en su cama a mí me aclamas Tú no me impresionas con dinero, ni con fama Con dinero y sin dinero me la llevo en pijama Bajamos con un flow que te gusta Cada palabra en su coco se incrusta Pa' claro que la marca es medusa El ritmo se abusa, se prendió la musa Llegó el que frau, lo que pincha es su tau Traimos en los beats, venimos en chulao Del artistaje ya estamos curao Nacimos pa' esto, cortamos y llamo No te guíes, vuélvete loco 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 Si está lloviendo, yo nunca me mojo 1, 2, 3 Todo el mundo brincando En la disco gastando Siempre estamos brillando Pide lo que quieras que esta noche yo lo pago Todo el mundo brincando En la disco gastando Siempre estamos brillando Pide lo que quieras que esta noche yo lo pago Cuando tú me ves, la piel a ti te tiembla Un poco de flow, anda que te vengas Andando puro palo, nosotros no fallamos Por eso cada show, siempre facturamos Si tú le suenas viejo, están de continuao Obsérvate la grada, mejor quédate callao Mi reggaetoncito, suena como agua Es flotando los beats, hasta maniatao Las chicas alucinan con dinero y limusina Cuando toco la bocina, con Mercedes en la esquina Todas las chicas ya me miran, pero tú eres la mamina Que destaca en la cocina, aunque sea mi cifrina No te guíes, vuélvete loco No te guíes, vuélvete loco No te guíes, vuélvete loco Si está lloviendo, yo nunca me mojo No te guíes, vuélvete loco No te guíes, vuélvete loco No te guíes, vuélvete loco Si está lloviendo, yo nunca me mojo Un, dos, tres Todo el mundo brincando En la disco gastando Siempre estamos brillando Pide lo que quieran que esta noche yo lo pago Todo el mundo brincando En la disco gastando Siempre estamos brillando Pide lo que quieran que esta noche yo lo pago Hey, Lazy Music Rompiendo la calle ¡Ja! Venezuela RD en la casa ¿Qué es lo que es? Leimo, Lino Vamos a poner la zona como es Y aguanten la pela Y aguanten la pela Y aguanten la pela ¿Qué 200 años?